¿Qué pasó mi parce, mi cuate, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar la perfecta cuarentena de Giorgini CR7 que hoy terminó Ya están en Italia Si amigo, así que ponte cómodo que del resto me encargo yo, capiche Si es la primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te diga Ey, deja de hacer eso que estás haciendo y ve a ver el nuevo video de Alda Tuirán Que está buenísimo, que está buenísimo Y también me sigas pues en mi cuenta personal de Instagram, arroba Alda Tuirán Alda Tuirán en Instagram para que me conozcas en fotos, me escribas, no sé si me quieres escribir Perfecto, o mejor digo, perfecta Perfecta es la cuarentena que está viviendo la mujer de CR7 por estos días O bueno, que vivió Georgina Rodríguez le siguió los pasos a su amor y se fue a una paradisíaca isla como todos sabemos Y a diferencia de la mayoría de los futbolistas y sus mujeres que se quedaron en la ciudad Pasando una cuarentena bastante radical, bastante fuerte, abrumadora Por ejemplo, miren que Shakir y Piquen apenas salieron de sus casas Fueron vistos en estos días dando un pequeño paseo por su domicilio De igual manera, Antonella Rocuso que se quedó obviamente en España con la pulga No ha gozado de los privilegios que sí está gozando Georgina Rodríguez en este confinamiento Bueno, bueno, no quiero decir que Antonella y Messi estén pasando una cuarentena mala Sino que no es lo mismo pasar la cuarentena en una ciudad estricta, abrumadora Que pasarla en una paradisíaca isla Tranquilidad, naturaleza, plenitud Capiche Si amigos, a diferencia, Georgina se fue al paraíso Por ejemplo, hace tres días, Georgina Rodríguez CR7 y CR7 Junior Se fueron de excursión a Punta de San Lorenzo Situada en la costa sur de Madeira que ofrece unas excepcionales vistas de la costa Un increíble, espectacular paisaje rocoso En el que pueden divisarse a lo lejos las otras islas del archipiélago portugués Y creo que Georgina y CR7 no están en cuarentena Sino de vacaciones hermano Que paraíso, que delicia, como envidio estar allí Pero no, aquí en cuarentena en la ciudad Si cracks, creo que fueron las mejores vacaciones de Georgina y CR7 Unidos todos en familia, alejado de la ciudad y de los medios de comunicación Paz y tranquilidad Paz y tranquilidad Pero bueno amigos, esas vacaciones entre comillas de CR7 y su mujer Georgina Rodríguez Fueron hasta hoy, bueno hasta ayer de Europa CR7 Georgina y sus hijos tomaron su avión privado, su jet privado De regreso a Turín Y amigos, eso es pura mentira Que el lujoso avión de CR7 estaba varado Que tenía movimientos extraños Que no sé qué, no, no, no Está en perfectas condiciones Todo es clickbait, todo es falsas noticias Canales que ponen falsos títulos para ganar visitas No, 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 yo no soy así Alda, tu irán te dice la verdad Y aquí está la prueba Aquí lo podemos ver cuando la familia CR7 y CR7 obviamente Llegan al aeropuerto de Madeira en un bus Y allí los vemos subiéndose en el avión en perfectas condiciones A CR7 lo acompañan sus cuatro hijos Georgina, dos niñeras Y lo que realmente pasó con la aeronave es que ayer hubo una pequeña confusión Acerca de su lujoso avión que aterrizó en Madeira Aterrizó en la isla y despegó sin él De allí crecieron varias especulaciones Pero la verdad es que el avión aterrizó ayer para recoger a dos empleados y una niñera Que viajaron desde Madeira a Madrid y luego a Turín en ese mismo avión Y vaya amigos, a sus empleados los manda también el jet privado Qué grande CR7, eh Y quisiera trabajar para el comandante Así sea lavándole la ropa Cristiano Ronaldo evitó a los periodistas al ingresar al aeropuerto por una puerta secundaria Y al llegar a Turín lo esperaba seguridad privada para acompañarlo hasta su casa Incluso amigos tuvo custodia con un auto alante y otro atrás Él se desplazó en una de las tres camionetas que lo esperaban De todas maneras en Italia aseguran que deberá someterse a una cuarentena de 14 días Por lo que no podría participar de las prácticas colectivas con distanciamiento Que fueron autorizadas por el gobierno Así entonces amigos, recién el 18 Día pautado para los entrenamientos Ya sin el distanciamiento Él podría sumarse Pero saben amigos, acá entre nos Ustedes que son de mi confianza Mis confidentes Les voy a confesar algo Lo que más voy a extrañar de esta cuarentena De CR7 allá en Madeira Y su mujer Son los entrenamientos de Georgina Rodríguez allá en Madeira Nada de morbo Pero se ve hermosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! En ese avión despegó CR7 y su familia Pero eso me pone contento, me pone feliz Porque eso significa una cosa Pronto, muy pronto regresará el fútbol Pronto voy a volver a ver a CR7 en las canchas Marcando goles con esos remates endiablados Comenta si tú también estás emocionado hermano Regresó CR7 Italia O sea que va a regresar al fútbol Eso espero pronto Para Rodrigo Rubio Para Giraldo González Para Eduard Un saludo para Jure Dixon Para Eduempe Eduempe 021 También para Aldair García Pues yo también me llamo Aldair Aldair Un saludo por aquí para Arriaga José Para Lejo Fútbol Un saludo para ti a Lejo Fútbol Para Enzo Palacios Que al parecer el futbolista Alda veo todos sus videos Muchas gracias hermano por ver mis videos Encito Pitbull Para Jason Para García Ortega También para Brandon777 Brandon777 Diego Castillo Fernando Alvarado Arda 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 o Arda Pues gracias hermano Tus videos son buenos Pues muchas gracias Crack Un saludo para Juan Diego Morán Montaño A ver que más por aquí Para Luis Para Devos Pérez Para De Van Dam Pues un saludo para ti De Van Dam Para Luis Ponce También Para Celso Inva Para Yadel Eduardo Para Gaona Henry Para Peter Cruz Aguilar Un saludo también Para Peter Cruz Aguilar Para Steven Para X Víctor Para Milton Aguirre Y pues siguen enviando aquí Saludos Juan Andrés Vera Te sigo en YouTube En Instagram Pues muchas gracias hermanito Hola Alda Me puedes saludar en tu próximo video Muchas gracias Te saludaré Y aquí los que no menciono aquí Aparecen en pantalla Muchas gracias por sus mensajes Amigos míos Los quiero Muchas gracias Por el apoyo Gracias Por el ambiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno What's Up Si, 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 si. Sí, ¿quién es? Sí, ¿quién es? ¡Para!